muy buenas chavales que tal estáis soy azuka estamos en paranoyas gamer y a falta de muy poquito ya para que termine el evento de quitar frustración el evento del tingo rocket os traigo los principales pokemon a los que no se os puede olvidar quitar frustración y además os voy a enseñar cómo podéis verlos vosotros mismos porque a lo mejor bueno yo tengo un oscuro pero qué v es bueno y cuando le quitó frustración que ataque les dejo entonces para que podáis ver vosotros mismos cuáles son los importantes y cómo tenéis que dejarlos si os interesan bien para pvp y también veremos aquellos que realmente se suelen utilizar por daño por segundo en fin porque aunque también sirven para raíz etcétera que le quede frustración y os sirvan de algo y antes de que me preguntéis azúcar cuáles son aquellos que merece la pena purificar para dejarles retribución sería un buffett no es mala opción civil aid muy buena opción en este caso y porygon y evoluciones el resto yo os aconsejo que dejéis oscuros porque normales siempre podéis conseguir y bueno frustración sí que no beneficia a ninguno así que tenéis que quitárselo vamos a ver todos esos pokemon empezando primero por superliga que están en ranking por ende son muy buenos y por tanto hay que quitarle frustración os voy a mostrar como digo primero superliga ultra y máster hay unos cuantos pokemon que se repiten porque son buenos en todas las ligas y básicamente son buenos en general incluso veréis que los de liga máster también los podéis utilizar para tirar gimnasios etcétera son oscuros que merecen la pena entonces bueno es simplemente estoy la página de bebé porque que os la dejo en descripción y si queréis consultarlo vosotros todo podéis hacerlo entonces vamos a buscar oscuros que lo que nos interesa a ver en qué ranking están y por ende si son buenos y aparte os voy a añadir yo alguno que otro también para que consultéis porque merece la pena a lo mejor no están en los mejores rangos pero se suelen ver y utilizar vale el primero como era de esperar es su amper oscuro es dios o sea no tiene más vale estamos en ranking 6 me parece el libro bueno sería 0 14 14 pero bueno si tenéis uno similar también serviría y bueno pues ya sabéis hidro cañón que sí que sería legado así que o mt elite o lo dejáis ahí esperando a ver cuándo se le puede enseñar mediante evolución y terremoto vale serían los los ataques buenos para este pokémon muy muy utilizado en ligas en súper seguiríamos buscando oscuros bajamos un poquito más y nos encontramos a macha macha nos adelanto que va a ser bueno en súper en ultra y en máster o sea maravilloso y lo único que va a cambiar eso sí van a ser los y uves en súper buscaremos el 0 14 11 y como movimientos tendríamos que dejarle en cuanto a cargados avalancha y tajo cruzado ninguno es legacy así que no creo que tengáis ningún tipo de problema seguiríamos buscando oscuros sigamos con abomas no abomas no a mí me gusta muchísimo también en liga súper estaríamos buscando el ranking 0 15 15 el casi casi predeterminado metorobola con hielo importante y energibola tipo planta buenísimos eso sería el combo bueno que tendréis que dejarle en caso de quitarle frustración vale para que os sirva en liga súper azúcar yo lo utilizo con otros ataques bueno te suelen recomendar estos pero si os va mejor con otro combo ya es cosa de ir probando nido queen os va a servir también para ultra os lo adelanto en súper el uve bueno sería 0 15 12 y movimiento tanto súper como en ultra tendríamos colmillo veneno y torremoto sería el mejor como que podríamos utilizar para este pokémon tenemos ya por el ranking 19 hay muchísimos todavía oscuros que son buenos para súper por ejemplo wall ray yo desde que salió lo estoy utilizando en súper y me vea genial y ve bueno 0 12 15 y aquí sí que teníamos que tirar de legaci porque tenemos terremoto y luego carámbano que fue el de su ataque bueno a su ataque legado de community ojo porque en diciembre tenemos el aniversario así que podríamos esperar quitar frustración a sus evoluciones y una vez que da frustración evolucionarlo vale para que aprendiera su ataque legaci dragonite este es otro que veréis que los ataques son los mismos y es bueno en todas las ligas que os dé la gana para súper el uve bueno es 3 15 14 y en cuanto a ataques es verdad que no necesitamos el de su community day que sería cometa draco normalmente se suele utilizar con garra dragón y con fuerza bruta continuaríamos por aquí podéis ver incluso los counter todo vale a los que podría ganarles con los que perdería por supuesto vidril oscuro este tuvo community day y apuntaba a ser de los mejores la verdad que no está mal si sabes utilizarlo vale es bastante equilibrado tendríamos el 0 13 14 que sería bueno para súper liga y en cuanto a ataques sí que necesitaríamos el tijera equis y el legado de taladradora el de su community day del año pasado continuamos con los oscuros para súper vale porque sandlas a lola no lo suelen recomendar pero está en un ranking 45 y hoy aunque yo la verdad este no lo he usado nunca puede estar bastante bien 0 14 14 y en cuanto a ataques terra temblor y puño hielo continuamos a ver qué más tenemos por súper liga vamos a ver oscuros por supuesto y gol bat yo la verdad es que si queréis mirar los tornas en 48 dragona air también está muy bien aunque es mejor su evolución está mejor ranqueada vamos con este del xx este licex que entran al ranking 50 y es uno de los nuevos oscuros que tenemos ahora mismo en el caso de este licex tendríamos el hielo bueno 0 14 15 y en cuanto a combos tendríamos terremoto y psico colmillos y con un millón que no aprovecha el staff de tipo aún así nos vendría muy bien para pokémon como más teodón nido queen altaria triven a pokémon que el súper se ven de vez en cuando escarmory oscuro también es muy buena acción ahora mismo no está disponible pero bueno podéis consultar también los ataques civil aid oscuro xl se puede purificar sí pero también podéis utilizar el oscuro porque no quitarle frustración si queréis y llevarlo con el combo siniestro roca aunque no vamos a utilizar más el purificado también os lo digo vale continuaríamos con oscuros tenemos todavía unos cuantos en liga super y muchísimos snorlax que también nos va a servir en liga ultra y quiero que máster también 1 15 14 para super fuerza bruta y golpe cuerpo aunque ya digo que yo lo veo más en liga ultra continuaríamos con gran bull el oscuro este es muy buena opción está disponible su pre evolución en este caso con el iv 0 15 15 dejándolo con combo lucha siniestro si tipo ada con lucha siniestro es una de las excepciones que no aprovecha el ataque ada pero la verdad es que funciona bastante bastante bien continuaremos con jam plus que no está mal rango 71 pero a mí hay uno que me gusta mucho y lo utilizado bastantes polito es si tenéis un buen polito es el bueno sería 0 15 11 y llevarlo con meteorobola el de agua y terremoto viene bastante bien como veis hay muchos similares este sería por ejemplo un entre comillas clon de de swamper ha funcionado mejor en swamper con hidrocañón pero lo podréis utilizar bastante bien flag o no oscuro también es muy bueno maro guacalola oscuro sabéis que yo lo llevo en mi en mi equipo y bueno 0 14 14 si no tenéis un ranking similar no pasa nada con que se le parezca sé que no oscuro es complicado sacarlo ya os podría servir y podéis consultar el yu beng o estadio aquí lo lleváis con el hueso palo y hueso sombrío fantasma tierra y os va a venir genial y de básico fuego que va a ser lo que se diferencia un poco del del resto no continuaríamos con guard de guard oscuro en este caso tenemos a rat que nos puede salir también esta temporada 0 15 15 llevándolo con el sincrorruido que sí que es legacy y bola sombra podría veniros bastante bastante bien meganium también lo recomiendo muchísimo sí que es verdad que tiene aquí el planta feroz que es legacy con terremoto pero 0 10 15 si tenéis uno parecido quitarle frustración y metelita igual no os vendría no os vendría mal pasamos al primer legendario que merece la pena quitarle frustración yo recomiendo que se lo quitéis a todos pero bueno zap 2 en este caso necesitaríamos legado para el ataque rápido vale porque necesitaría impactrueno pero con con cargados rayo y el volador nos podría servir bastante bien vamos a ir llegando al final realmente muchísimo más oscuros podéis consultar a vosotros mismos pero por parar en algún momento venasor por supuesto con también con con su planta feroz de legacy el veneno bomba lodo continuamos continuamos no bochado labras este no está disponible actualmente si tenéis uno bueno podéis consultarlo puede venir muy bien nadie tal el poco hay poco fuego en super el oscuro de la net al os podría venir muy bien 0 15 15 en este caso con el meteor o bola de tipo fuego y sofoco aunque sofoco hay que saber utilizarlo tardó un pelín más en cargar y tal pero bueno no es mal ataque y para ir terminando ya yo recomendaría alguno que otro que podéis consultar vosotros mismos pero por terminar un poco teniendo tendríamos por ejemplo de drapión oscuro vale con scrubis lo conseguís el 0 el 2 15 14 perdón y con el combo en este caso de un triturar y bomba lodo de veneno se puede utilizar podéis seguir mirando vosotros el resto vamos a pasar ahora a la liga ultra muchos veréis que se repiten en oscuros de super simplemente tendrías que mirar en liga ultra arriba en el apartado el iv porque aunque sea el mismo pokémon y probablemente el mismo combo de ataques el iv para super sea diferente al que nos piden liga ultra entonces bueno el primero ex télix oscuro es una pasada porque entra en rango 6 vale a liga ultra 2 15 15 en este caso para otras lo que nos pide como veis el combo es exactamente el mismo el psíquico siniestro su amper se repite también como podéis ver nido queen oscuro también muy bueno para liga ultra world rain se va a utilizar en todas las ligas ya os lo adelanto yo también dragonite igual a más un igual muy bueno también para ultra no olvidéis quitarle frustración gliscor bueno para ultra también se puede utilizar bien meganium de nuevo veis que se vuelve a repetir zapdos se sitúa mejor en ultra que en súper aunque también se utiliza en súper no olvidéis quitarle frustración vale polito se repite también de nuevo como podéis ver muy similares en este caso a otra macha también igual venasor drapión mejor situado también en ultra que en súper por eso lo he comentado que no olvidéis quitarle frustración yarados está muy bien en liga ultra en este caso buscaríamos el 0 15 14 con triturar y aquacola aquacola es legacy vale pero la verdad es que yarados si tenéis buenos oscuros con ya sabéis que mágica aparece como tal en un equipo de los reclutas nos puede venir bastante bien labras igual que en súper aunque este no está disponible esta temporada pero si tenéis alguno quitarle frustración porque lo podréis aprovechar bastante bien es norlax que en súper hemos visto que funcionan ultra funciona incluso mejor igual con terremoto en este caso y golpe cuerpo va muy bien continuaríamos vamos a ver tenemos a ninetals igual que en súper mirar la lluvia pero ni natal es muy bueno muy útil para los guay es que me gusta muchísimo y vamos guay sobre todo para másteres dios pero un buen pilos guay quitarle frustración porque os puede servir para liga ultra poligruad polito de chasis duda mejor la otra evolución pero bueno tampoco es mala opción sandras muy bien igual que skar morí en súper un pokémon que no debemos olvidar blasto y si charizar podrían entrar aquí perfectamente varias veces los curos de blasto y es que sería el 2 0 12 15 eso sí hilo cañón y rayo hielo hilo cañón sería legado la mayoría de iniciales tendréis que dejarlos con con legado en caso de que sean buenos es cuenta que también es oscuro y bueno no me voy a enrollar mucho más podéis seguir mirando vosotros la lista cuando queráis pincer ya estos se ven menos crobat pasamos entonces a la última liga y donde veréis que muchos de ellos en general son poco muy poderosos que también vais a poder utilizar en raid gimnasios o en general vale como counter etcétera el primer pokémon como no lujia oscuro por dios quitarle frustración si o si que no se os olvide el ue bueno aquí más que ya sabéis no me paro mucho en master liga es el 100% y ue y además estos pokémon oscuros os van a servir también para tirar gimnasios etcétera porque son muy poderosos lujia si necesitaría el ochorro que es lega si tenerlo en cuenta mi youtube ocurre igual buenísimo si tenéis el perfecto similar en oscuro que tal es frustración por dios y eso sí el bueno sería bola sombra y fundamental que son dos lega si pero merece muchísimo la pena este pokémon en oscuro si os aparece bueno dragonite poco más que añadir buenísimo simplemente y ahora dos que lo hemos visto anteriormente o todos los legendarios oscuros que de frustración y acabáis casi antes es norlax igual que lo hemos visto anteriormente vamos white en master a mí me gusta muchísimo más oscuros en master y que luego en general son muy poderosos para utilizar estaremos hablando de la dios por supuesto que no se os olvide zapdos bueno en las tres ligas poco más que añadir su amper en las tres ligas también muy bueno ursaluna y diréis ursaluna 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 es muy buena opción sí que es verdad que con retribución se puede utilizar pero poco incluso nos lo pone con su fuerza equina que es el legacy y puño fuego y es un pokémon bastante poderoso vale así que si tenéis ahí el oscuro que quitarle frustración no es para nada mal idea eso sí que habrá que esperar ya al aniversario para el legacy en evolución más oscuros que merezcan la pena en master liga y en general metagross aunque os adelanto que necesitamos puño meteoro que es el legacy que tiene además de terremoto raikou legendarios yo creo que todo simplemente por tenerlos sin frustración merecería la pena guard de war que lo hemos visto anteriormente articuno también muy buena opción en oscuros y os sale con buenos y uves vale para máster en general para acercarnos al 100 world rain para las tres ligas que no se os olvide tampoco buenísimo y podón y podón bueno con xl y tal también se puede utilizar no está está dentro de los 100 mejores el oscuro macha poco más que añadir de marcha que se puede utilizar en todos a todos los marcha mirar súper ultra y los mejores que tengáis porque le sacaréis provecho más gente son en tey tiranitar por supuesto que no se os olvide nunca y bueno pues en general podéis seguir la lista hasta donde queráis no he parado yo mucho en cada uno de ellos porque podéis consultarlo vosotros pero los que nombrado por supuesto y los que dejo en esta infografía que no se os olviden son súper útiles además de ya digo para súper para ultra en master más al que ellos que han tenido community day con su legacy suelen ser bastante poderosos así que tenéis hay una pequeña lista entre todos los usos que hay porque hay muchísimos para que no se os olvide quitarle frustración mt cargado y en caso de luego necesitar legacy ya depende de vosotros que de meterle mt élite pero sobre todo ahora es el momento de quitar frustración porque luego no podéis hacerlo así que bueno nada más me despido os dejo el link de pvp que para las listas en descripción y nos vemos en el próximo vídeo bien para no ya es gamer y